Hola a todos, espero que estén muy bien, voy a hablar del fin de semana del 25 al 28 de abril. El martes hice un live hablándoles de la unión entre Venus y Quirón en Aries y les comentaba que después de la segunda luna llena en Libra muchos van a querer emparejarse, que con Venus junto a Quirón no estén buscando un terapeuta de pareja y que también entiendan que estamos en un periodo de aplicar todo lo que hemos aprendido, entonces más que buscar un terapeuta o alguien que te salve, ¿Ok? Estamos buscando alinearnos para trabajar, para colaboraciones, muchos de ustedes para relaciones, con personas que estén al mismo nivel de conciencia y ya estamos listos para tener nuevas experiencias, crear nuevos proyectos, diferentes cosas a lo que hemos hecho en los últimos ocho años, pero que quien no esté consciente de esta energía va a tener la tendencia a buscar a alguien que le rescate o a buscar a ese Quirón, a buscar a esa persona que le pueda salvar. Entonces, bueno, traigo ese tema acá, porque este fin de semana Venus está muy pero muy activa, pero antes de eso, una pequeña lección de astrología, un astro fact, hay aspectos ptoloméicos y aspectos no ptoloméicos. Seguramente me han leído y de repente leen, el día de hoy no hay aspectos ptoloméicos, ¿qué significa? Bueno, los aspectos ptoloméicos son los seleccionados por la astrología tradicional como los aspectos. Ptoloméo dijo, estos son los aspectos, todo lo demás no cuenta, no nos es relevante. Pero, no incluyeron allí ningún aspecto a Quirón. Por ejemplo, si ustedes buscan un software de astrología tradicional viejo y le colocan aspectos ptoloméicos, no les va a incluir Quirón a menos de que manualmente agreguen a Quirón. No incluyen aspectos asteroides, a menos de que manualmente los agreguen. Y no siempre incluyen, por ejemplo, estrellas fijas, puntos matemáticos, etc. Entonces, por ejemplo, la unión Venus-Quirón del martes no es un aspecto ptoloméico, no es de esos aceptados por Ptoloméo, pero influye. Y si ustedes escuchan ese live, ustedes evalúan cómo fue su semana, ustedes verán si Ptoloméo tenía razón o no. No, yo los invito a cuestionarse y a observarse, para que no digan que uno les está influyendo, no, ustedes experimenten por sí mismos. Entonces, este fin de semana tenemos un aspecto ptoloméico y dos aspectos no ptoloméicos que me parecen importantes. De los aspectos no ptoloméicos que tienen que ver con Venus, hay un quintil entre Venus en Aries y Marte en Géminis. Y un quintil es como si un hada madrina viniera y nos echara Fairy Dust, así como tin, 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 así como que polvo de hadas, mágico, cuidado con las malas interpretaciones, ok. Es como un polvo de hadas mágico y es como una invitación a que después de que Venus se juntó a Quirón, en vez de encerrarnos y decir tengo muchos issues, Dios mío, es como, sí, pero voy a salir a conocer, porque Marte en Géminis es bastante social. El otro aspecto no ptoloméico que me parece súper importante este fin de semana, Urano en Tauro está en sextil, a Juno en Cáncer. Esto está buenísimo, porque Juno es el asteroide del compromiso. ¡Ojo! Para los nuevos. Juno no es como que yo quiero más Juno en mi vida. No. Juno representa compromisos y tareas que adquirimos que no necesariamente nos gustan. Entonces Juno representa compromisos en los que estamos, pero ¡oh! ¡Qué fastidio! Porque es un compromiso. Y uno no quiere que estén en compromisos así, creo yo. Pero como Juno está en Cáncer, y Cáncer ahora es Nodo Norte, en vez de estar buscando compromisos por decir estoy comprometido con una causa, con una persona, es como, de verdad, quiero algo que se sienta bien para mí. Urano, por su parte, dice, rompamos patrones, todo diferente, diferente el tipo de persona con la que salías antes, diferente los proyectos a los que hacías antes. Entonces, este sextil entre Juno y Urano dará inicio a nuevas relaciones y nuevas conexiones completamente diferentes a las que han tenido hasta ahora. Con el Fairy Dust de Venus en Quintilamarte, pues atreva, se salga. Ahora, el único aspecto ptolomeico es como un problema. Todo esto que les acabo de decir suena buenísimo, ¿verdad? Pero el único aspecto ptolomeico es un poco un problema. Se trata de Marte en Géminis, en cuadratura a Neptuno en Pisces. Marte en Géminis, vamos por códigos. Marte, acción, Géminis. ¿Puedo irme por aquí? ¿Puedo irme por allá? ¿Puedo tomar la pastilla azul? ¿O la pastilla roja? Marte en Géminis es... Mira esta bandeja de opciones, muchas opciones. La gente dice que ama tener opciones. Pero la realidad es que si tengo muchas opciones, tengo que preguntarme y tengo que decidir. Si me dicen, solamente puedes utilizar este, entonces yo digo, ok, este es, este es el que me llevo. Pero cuando hay un montón de opciones, pónchale, tengo que preguntarme qué quiero y para qué lo quiero y cómo lo quiero y si lo voy a usar. Un montón de cosas. Muchas personas dicen que quieren opciones, pero les encanta que les digan qué hacer. Entonces, bueno, Marte en Géminis está ofreciendo un abanico de opciones. Y Neptuno en Pisces, oye, Neptuno no es malo, pero Neptuno en tensión lanza la bomba de humo. Entonces, Marte en Géminis, en cuadratura Neptuno en Pisces es, tengo muchas opciones, no tengo ni idea que escoger, no sé qué hacer. La otra cosa es que tengo que trabajar algo o tengo que enfrentar algo y, o sea, Neptuno, y Marte en Géminis es como, vamos a distraernos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Entonces, muy lindo, Venus junto a Quirón, Venus Quintil Marte, Urano Sextil Juno, nuevos contactos, nuevos vínculos, nuevos proyectos, pero si los voy a empezar por adormecerme, si los voy a empezar para distraerme, si los voy a empezar haciendo caso omiso de lo que me dice mi intuición, tampoco se vale. Oiga, hemos trabajado durante años en asuntos psicológicos, con análisis internos y también escuchar el cuerpo. Hemos hecho mucho trabajo para que tiremos todo por la borda y no nos escuchemos, sencillamente porque estoy hasta aquí, quiero un cambio ya, porque son uranos junto al sol, así que con lo primero que pase por enfrente. Tampoco así, tampoco así. Creo que el mejor trabajo que hacer con estas alineaciones es evaluar, no solamente en el amor, evaluar cuando tenemos tendencia a adormecernos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando tenemos ciclos de adicción, de adicción porque como compulsivamente, porque compro compulsivamente, porque estoy en un ciclo del mismo patrón de personas que me hacen daño. Quiero que entiendan el ciclo de adicción y por qué la distracción alimenta el ciclo de adicción. Y esa es la clase de coaching en el horóscopo del fin de semana, aparte de tener la clase de astrología donde termino de explicar todos estos aspectos y el horóscopo del fin de semana para que lo aprovechen. Que tengan excelente fin de semana, que la pasen muy bien, que lo manejen proactivamente lo mejor que se pueda, si no, bueno, igual por ahí hay lecciones. Y nada, que la pasen divino y nos conectamos de nuevo en la próxima semana para seguir cargándonos de buena energía y prepararnos para la luna nueva en Tauro que va a ser el 4 de mayo. Ya toda la información debe estar rodando por Astral Facts, está rodando en mi página sin duda y también por Facebook. Bye.